Bueno, antes de comenzar con este video quería mostrarles este clip, es un jugador que me mató con tiro a la cabeza y la verdad me puse a ver y quería saber si era hacker o jugaba bien, era pro player o tenía precisión, mira no lo sé me puse a revisar su partida, corre por campo abierto como si nada y yo no sé de dónde vio a una persona pero le disparó a través de eso, no sé si fue hack, no sé si fue mis gráficas, no sé si era mi internet pero le dio tiro a la cabeza, va por campo abierto como si nada, así, de la nada, como guapo aquí me doy cuenta que quería pasar las bombas por la pared pero creo que fue bien pendejo para hacer eso ahí está su víctima, le dispara y efectivamente disparó la cabeza no grabé toda la partida porque la verdad me dio mucha pereza verlo pero viendo el resto de la partida caminaba por campo abierto aquí incluso hace el truquito del agacharse, apuntar y disparar y lo hace bien ahí se dan cuenta y dio a la cabeza, como si nada aquí estaba alzando la mira según yo, supuse que estaba intentando alzar la mira pero es raro porque no sé si tendrá defecto, preciso en mira o tendrá un hack porque la mayoría de tiros va a la cabeza, así, como si nada entonces quería ver si era hacker, preciso en mira, pro player, no sé así que se los dejo a su opción, me gustaría que dejen en los comentarios qué opinan de este jugador hola, qué tal amigos amantes de este bello juego, cómo están, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video y ustedes se preguntarán, qué vas a traer hoy Ariel, pues les traigo nada más y nada menos que mi video de la nueva tienda misteriosa qué más creen que les iba a traer, si eso recién salió, les traigo lo nuevo, bueno, lo que hago yo pero antes de comenzar con este video quisiera comentarles algo que les va a interesar, algo muy 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 interesante bueno, comenzando con que tenemos un nuevo logo, de verdad tenemos un nuevo logo, ¿quieren verlo? ahí se los pongo una vez vista esta bella intro, quería comentarles que tenemos un clan, un clan de verdad creado especialmente para ustedes, mi pro players un clan competitivo con jugadores de buen nivel para subir heroico en un abrir y cerrar de ojos apenas te metes al clan ya estás en heroico ya pronto estaremos creando un canal para youtube del clan mismo pero mientras tanto les dejo en pantalla el logo y una de las intros que estoy haciendo para el clan, valga la redundancia ahí les dejo como dato curioso, si tienen algún clan y desean un buen logo así como el que les acabo de mostrar déjenmelo en los comentarios, estaré pensando en sortear logos así todos chéveres así como a ustedes les puede estar gustando o si no, hacer negocios con alguien que desea hacer un logo ya saben muchachos, si no están suscritos, suscríbanse, no olviden hacerlo síganme en las redes sociales para estar al tanto de varias cosas que estaré pensando hacer puede ser mi instagram personal, como también mi instagram del juego no olviden que pueden unirse al discord donde haremos salas con suscriptores para arreglar diamantes o no olviden, sé que aún no he hecho pero ya en estos diarios lo prometo, de verdad lo prometo una vez dicho todo esto comencemos con el videote que tenemos para el día de hoy así que Ariel de edición métete esa intro se escuchó raro pero Ariel de edición pon esa intro en esta parte del video estamos en mi cuenta no va a alcanzar a grabar todo lo que compré pero aquí les traigo el resto aquí compramos a Steffi porque tenía que comprar 500 diamantes para poder comprarme el personaje principal se tenía que gastar 500 diamantes y aparte 149 para poder comprarme el personaje principal algo que no entiendo el porqué con 90% de descuento tengo que comprar 500 diamantes bueno, gastar 500 diamantes en todo tenemos aquí una de las compras que estaba realizando para poder llegar a los gastos de los 500 y una vez hecho eso nos compramos al samurai que se llama Kendo Samurai la verdad es que no me gusta mucho el personaje pero igual como no se va a repetir paso a comprarlo, a gastar y comprar lo que tenía que comprar András en cambio por su parte tenía que gastar solamente 50 diamantes para comprarse al personaje algo que nos dejó sorprendidos y bueno, esa es la suerte ¿no? la suerte al que no se vaya para un próximo video tengo bastantes paquetes de personajes que abrir, paquetes de armas y la verdad me gustaría que enjen en los comentarios si les gustaría que gasten mejor dicho que abra los paquetes una vez que confirme cierta cantidad de comentarios abro todos los paquetes que tengo de personajes porque ya quiero usarlos y tengo algunas cajas de botín también que quisiera abrir pero igual estoy esperándome para hacerlo en un solo video y eso por mi parte es lo que tuvo mi tienda misteriosa pasamos a la cuenta de Andrea, en la cuenta de Andrea tuvo mucho 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 más suerte porque tenía el 90% de descuento también en la tienda misteriosa aquí entramos a su perfil, procedemos a cancelar todas estas vainas que aburre cada vez que uno entra tenemos ahí una promoción más fea estamos abriendo en la tienda misteriosa aquí tenemos 50 diamantes nada más para poder comprar al personaje con 149 Andrea tenía 180 diamantes, tenía ahí para comprar hartísimas cosas los cuales solamente compró una porque con una compra ella podía comprarse el personaje pero ella quería el personaje de la mujer ¿no? por lo mismo, porque es mujer le compramos el pase elite por 60 diamantes con eso ya fue suficiente como para poder reclamar el traje del hombre pero como quería el de la mujer, entramos a la cuenta de la mujer y lo único que se me ocurrió es comprarle cajas del arma Casanova entonces compramos todas las cajas de Casanova y listo ya tenía para comprar al personaje, a la mujer, porque ella quería a la mujer bueno, en este me tuve que salir para poder recargarle 100 diamantes más con eso ya poder comprar 50, gastar 50 diamantes en algo y después de eso poder comprar a la personaje mujer porque ya saben, quería a la personaje mujer listo, una vez comprado todo eso, recargado los diamantes y todo pasamos a la cuenta de la tienda misteriosa pasamos al personaje de la mujer hacemos el gasto compramos ahora sí las armas Casanovas las cajas de armas Casanova creo que compro el máximo, si no me equivoco que eran 50 cajas sí, compramos las 50 cajas que cuesta 100 diamantes y ya con eso teníamos ya el gasto completo teníamos los 50 diamantes que habíamos que gastar y teníamos para comprar el personaje de la mujer tenemos hecha la compra y ahora sí, pasamos a comprarle el personaje de la mujer esto se alcanza a grabar todo porque era un combazo que no había que perdérselo 50 diamantes solamente para comprarse el personaje de la mujer una vez hecho eso se lo compramos y confirmamos que tuvo bastante suerte en esta cosa aquí sí, en esta cuenta sí puedo abrir los trajes porque aquí no guardo cajas ni nada pasamos a ponerle el traje de la mujer y efectivamente tenemos ese hermoso traje de la chica yo tengo el del chico y el de la chica así todo golf, ¿no? bueno muchachos, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse dejarle en los comentarios lo que ustedes quieran aquí pasamos a abrir las cajas de Casanova y se dan cuenta que tiene mucha suerte en este sentido muchas personas abren millones de cajas Casanova y no les sale, permanente, les salen nomás por días aquí tenemos la primera P90 más adelante nos va a salir la primera FAMAS perdón, la primera SCAR hasta el francotirador salió ahí ustedes pueden ver las cajas permanentes que les salieron aquí estoy pasando rápido el video ahí tenemos la SCAR eso sí puede tener mucha suerte pasamos el video y tiene bastantes, bastantes cajas de armas le vinieron como 3, 4 permanentes no, la verdad no me acuerdo mucho ahí tenemos el francotirador y tenemos la MP5 de Casanova así, en un combo pasamos a confirmar cuántas armas le vinieron nos damos cuenta que tiene primero el francotirador permanente lo equipamos seguimos bajando, 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 bajando tiene la MP5 permanente la equipamos también seguimos bajando a ver cuánta suerte tuvo tenemos la SCAR permanente en un solo pack así, en una sola abierta de cajas y bajando creo que era lo único que tenía y eso, ya saben muchachos si les gustó denle like pueden compartir la 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 dejar en los comentarios no olviden seguirnos en las redes sociales y eso por mi parte es todo nos vemos en un próximo video adiós pila ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.